Bueno, espero que les haya gustado esta interpretación de José José. Bueno, les quiero comentar que este amigo Raúl tiene una comisión de un centavo, no, diez centavos por cada vez que pasa y le aplaude. Entonces, si él pasa muchas veces y ustedes le aplauden muchas veces, él se va a ir por lo menos con un refresco ganado esta noche. Luego de empezar otro tema de José José, bueno, lo que entra José José, se lo quiero dedicar a mi madre, la señora Auralia, que por ahí está, que se paga la señora Auralia, ay Dios mío, ¿dónde está? Orgullosa madre de esta criatura. Bueno, esperando que sea desangrado de esta pequeña criatura. ¿Sale? Vamos con esto. Cuéntale, DJ. Nunca imaginé que te suceda que yo te dejé de creer. Nunca imaginé que te abandoné, no temas a mi gratitud. ¡Tanto en las buenas, 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 malas, te quiero tan como eres tú! Ya no intentes nuevas modas Si el pelo cambies de color Tú siempre fuiste mi vida entera Mi entrega entera por amor Otra agencia de impresionarme Me puedes hacer enojar Así te acepto Así me gustas Como eres tú te voy a amar Raúl Quiero saber si siempre vas a ser La misma que yo conocí Espero que tú creas siempre en mí Tan como yo he creído en ti Dije que te amo Y es para siempre Pues nunca te voy a rezar Así te quiero Así me gustas Como eres tú te voy a amar Es con todo cariño para ustedes Está jugando la bocina Dije que te amo Y es para siempre Pues nunca te voy a dejar Pues nunca te voy a dejar Y el aplauso Y el aplauso Le digo a mi mamá Oye mamá y si me sale más o menos Dice Es para que te vayas a parodiando Dice mi hermano No, es parodiarte Ya cállate Dice mi hermano Bueno Bueno Le voy a cantar La bocina Buena B Recibete Si Son Gracias por ver el video.